¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhhhh! ¡Estaba ahí! ¡Ahhh! ¡Estaba ahí! Tower of Hell Mi mapa es Tower of Hell Es jugable Y mi usuario es pro ¿Vale? Esto es una torre De Piggy Build Mode Tower of Hell De Piggy Vamos a ver Si te caes Te mueres Tengo dudas Yo creo que no Pero cuidado No te confíes La salida es troll Muy chula esta torre Pero esta torre Obviamente es para echarle tiempo No para echar aquí Una partida rápida Habría que practicar un poco aquí Un poco bastante Este es el futuro chavales Ya lo sabéis ¿Vale? A ver Con paciencia y cautela Con paciencia y cautela Así no Así Así Vamos Venga Lo verde ni mirarlo Lo verde ni mirarlo No No Me sale todo mal Uff Vale 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 Ahora maceteros Odio los maceteros En los parkour ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante o hacia delante? ¿Hacia adelante? ¡Bueh! Vale Da igual para que lado ¿No? Que guapa ¿No? La zona esta Hay que llegar hasta el final Vale Vale Esto que es así ¿No? Saltas encima Que guay ¿No? Loco por allí Vale Esto es difícil Ketchup y mostaza Chavales En la amarilla camina ¡Que caminen esto! Tú estás loquísimo Chaval Y me caigo No espera Pero A ver ¿Yo puedo hacer así? Vale 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 Tienes que ir corriendo Tienes que ir corriendo ¿Dónde estoy? Tienes que ir corriendo Se puede ir corriendo Parece A ver Lo voy a intentar ¿Eh? ¡Oh! ¡Socorro! Vale ¡Uf! Gracias por el tip ¡Qué buena eh! Ok A ver A ver A ver A ver ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Estoy loco! Vale Y vale ¿Y ahora qué? Esto no estará Esto tiene pinta De estar troleado Como tenga bloques Transparentes Me cago en todo Va a tener bloques Transparentes ¿Verdad? No Vale Pestañeo Pestañeo Ok Tengo que seguir por ahí Por si acaso salto Salto Y salto aquí Vale ¿Y ahora esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cuánto queda? Queda poco Queda poquito Creo No ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido La verdad! ¿Y ahora? Ah Para allá Ricardo Carmona Gracias por ese superchat Ricardo Carmona 50 pesos mexicanos Prueba mi mapa de Piggy Ok amigo Ahora lo pruebo Gracias por ese superchat Vamos a ver esta torre Si consigo terminarla O qué pasa Hay que saltarse Esas bolas rosas Esos pinchos ¿Y cómo sé yo? ¡Ah! 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 ¡Uf! Qué guapo Esto no Muy original Vale Ya estoy aquí Vale Mesas 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 Vale Esto está hecho Chavales Esto está hecho Esto está ganadísimo Ya verás Sí Mira Hay que Hay que Me la lío Hay que Me la lío Es que No puedo evitar Ir rápido Macetero No Cómo sabe Lo que odio Esto tiene Más vueltas Que un reloj Pero ¿Qué pasa? Esto no terminaba Ya Que me están llorando Los ojos Ay Que me caigo ¡Ah! Que me tiro Solo Vale ¿Y esto? No me digas Que hay una llave Final ¿Y ahora? Ah Esto que es imposible No El final este ¿Y ahora? No Salta por la izquierda En el medio Se considera que te lo pasaste Yo creo que me lo he pasado Que me convierto en hombre lobo Sube al tope Esto no deja subir Mi pana No Que no deja subir Que te digo yo que no deja subir Que no hay más Si que no hay más bloque Mira no deja subir ¡Oh! Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí me deja subir No sé por qué ¿Y esto qué es? Este borrachito ¿Qué es esto? ¿A dónde me lleva esto? Pero si es que ya no hay más No hay puerta Ah, a ver Aquí no hay puerta Si mueres te muestro Sí, hombre Ahora que estoy al final Esto me lo paso Pero ¿Dónde estás al final? Bueno, un premio o algo, ¿no? Uy, que me caigo Si es que no hay puertas No hay nada Salta abajo Venga, salto Estaba ahí ¿Era esa? ¿Era esa? Increíble Medio GG ¿Vale? Medio GG Enseñanos el final ¿Dónde está el final ese? ¿Dónde está ese final? Aquí estoy He caído He caído Además Es que casi Casi la suerte De caer aquí He tenido He tenido casi la suerte De caer aquí Casi me lo hago Sin saberlo Me he tirado justo Donde los cubos estos Pero tío Es que al caer Caes de tan alto Que te bugueas Y sales disparado Y claro Hay que pillar el martillo Y lo verde aquí ¿Eh? Que fuerte Buenísima torre Gran torre ¿Cuál Me irüe? ¿Qué? ¿Cuál